hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo este 2024 está plagado de juegos online y un suman packs de y duna wakenet cada uno con su estilo pero en común el poder jugarlos con amigos The First Descendant es uno de ellos un looter shooter que os puede recordar a destiny pero con un aire fresco y con unos gráficos impresionantes con lo que sabemos hasta ahora The First Descendant ¿creéis que merecerá la pena? lo primero que debéis saber es que el juego es free to play así que el título de merece la pena comprar no tiene mucho sentido bueno de eso ya hablaremos más tarde lo importante es que todos podremos probar y jugar a este título gratis y eso ya es una buena noticia ya os decía que es un looter shooter muy al estilo de destiny pero sus graficazos han llamado mucho la atención nexon es un estudio coreano y ya sabéis cómo les gusta a esta gente dar importancia a la espectacularidad visual hace poco lo vimos en stellar blade y este The First Descendant no se va a quedar atrás han utilizado el unreal engine 5 y todo parece indicar que han sacado un juego next gen auténtico de qué trata The First Descendant pues volvemos a ver similitudes con el universo de destiny es un juego de ciencia ficción futurista nosotros somos un descendiente un soldado con poderes especiales y tendremos que luchar contra los que han invadido el planeta deberemos otra vez salvar a la humanidad eso estaba claro según nexon los jugadores podrán vivir historias espectaculares a medida que vayan volviéndose más fuertes completando distintas misiones e historias hasta finalmente descubrir el secreto de los descendientes ya sabemos que vamos a tener que ir subiendo de nivel a nuestro personaje pero también tendremos la posibilidad de ir cambiando por otros luchadores estos tendrán cada uno su estilo y su forma de juego ahora se me ha venido a la cabeza warframe o sea tendremos diferentes descendientes con sus respectivas clases cada uno con sus poderes y armas se podrán equipar con hasta tres armas distintas y les añadiremos gaches runas potenciadores e incluso un gancho todo esto lo iremos subiendo durante todo el juego iremos personalizando a nuestro personaje según el estilo que queramos jugar tenéis que tener en cuenta sabiendo que viene de corea que tenemos un juego muy waifu si ya veo que llamado vuestra atención pues eso que vamos a tener un título donde nuestros personajes van a enseñar pechotes y nalgas así que mientras pegamos unos tiritos pues nos van alegrando la vista una cosa importante de saber es que a pesar que lo señalen como un free to play pues por supuesto habrá una tienda en esta tienda además de comprar skins y esas cosillas pues podremos comprar el pase de temporada este pase nos va a ofrecer mucho material de progresión lo que quiere decir que el que no lo compre pues no va a avanzar igual de rápido esto ya digo que no es obligatorio pero es bueno siempre recalcarlo bueno pues estamos en un juego muy chulo un shooter frenético que nos va a recordar mucho a warframe o destiny 2 y que sirve ante todo para echarnos unas horas jugando con amigos y disfrutando de su compañía no creo que esté a la altura de los dos juegos citados pero habrá que darle tiempo hasta ahora quizás un mundo abierto esté un poco vacío pero ya digo que poco a poco el juego irá creciendo siempre y cuando le respalde los jugadores eso lo sabremos a partir del 2 de julio salen consolas next gen y pc pero sorpresa también salen play 4 y xbox one no entiendo que un título que nos enseña con unos gráficos de última generación pueda salir en estas consolas pero yo encantado con que lo podamos jugar todos luego ya veremos cómo tira pues nada más te recuerdo que tú me gusta y suscripción me ayuda un montón hasta el próximo vídeo gamers y